¿Sabías que tu mente entra en un estado de programación ideal justo cinco minutos antes de levantarte? ¿En qué estás usando ese tiempo? En pensar, qué pereza, otro día difícil de trabajo, me siento tan cansada o cansado. ¿Qué tal si en vez de tener esos pensamientos negativos, usa esta rutina matutina de tres pasos muy fáciles? Uno, escribe cosas por las cuales tú estás agradecido. Pueden ser cosas que tú ya tengas o que sabes que quieres lograr. Da gracias aunque aún no lo hayas logrado. Dos, enfócate en crear un día espectacular y productivo. Por ejemplo, di, hoy quiero tener una excelente reunión con mi jefe o que me acepte la propuesta que le voy a presentar. Hacer esto constantemente te da mayor sensación de triunfo. Tres, escribe dos afirmaciones diarias. Procura hacerlo más específico porque tal cual tú lo digas es como se volverá realidad. Recuerda que tu percepción es lo que moldea tu realidad.